¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Kaori y... Si no sabes quién soy, es porque no visitas mucho la página de Facebook. Les comento que pronto tendremos mucho nuevo material, nuevos cortos, extras, capítulos y alguna que otra reseña de manga y anime hecha por mí. Así que gracias a todos por seguir nuestra serie y... ¿Qué estás haciendo? Grabando algo para el canal. ¿Qué no ves? ¡Oh! ¡Qué linda cámara! ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Pásenla lindo! ¡Dame eso! ¡Por los rulos de Kuki José! Bueno, ya lo oyeron. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.